La Secretaría de Comunicaciones y Transportes La Secretaría de Comunicaciones y Transportes En contraste, Yolanda Macieu, de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, a nombre del Consejo Asesor de la Consulta para la Solución del Problema de Saturación del Aeropuerto de la Ciudad de México, llamó a los ciudadanos para que voten en el ejercicio que se llevará a cabo entre el 25 y el 28 de octubre. La ciudadanía es totalmente capaz de decidir sobre temas como este, planteó. Petos Mérida, 25 grados dólar, 19.61 dólar barra euro, 22 euros con 35 presentan la carrera atlética de 5 kilómetros por la dona que busca apoyar el trabajo que realiza la Fundación de R. Sonrisas para cumplir los sueños de los niños con cáncer y enfermedades terminales en etapa media. Invitan a participar en la carrera atlética por la dona, invitan a participar en la carrera atlética por la dona, invitan a participar en la carrera atlética por la dona. Se contemplan tres categorías libre varonil, libre femenil y mejor disfraz. En esta última se premiará actitud y disfraz más creativo. También habrá una caminata recreativa familiar de 3 kilómetros. La carrera se realizará el 11 de noviembre, y el disparo de salida será en el remate de Paseo de Montejo, a las 7 de la mañana. Guión, Grupo Megamedia, Vacto Top.